Mi compañerito me deja tranquila que yo pueda disfrutar un ratito aquí. La actriz Melissa Paredes por fin logró viajar al extranjero con su novio Antonia Aranda y también con su pequeña hija. Mientras disfrutan y se relajan, ella decidió elogiar al bailarín acotando que es un hombre de alto valor. Recordemos que el bailarín no tendría trabajo seguro, ya que está pegado a Melissa Paredes y tiene tiempo disponible de sobra, por lo que recibe muchas críticas. Melisa Paredes, quien era cuestionada por no viajar al mismo ritmo que lo hacía cuando estaba con Rodrigo Cuba hace un tiempo atrás, decidió justificar la situación aduciendo que el bailarín es más casero. Y un hombre de alto valor, más allá del dinero o no, de las cosas superficiales que veamos, es de cómo te quieren a ti, cómo te tratan a ti y cómo tratan a los suyos. Para mí eso es lo más importante de una persona siempre. Aparte, obviamente, de que pues cada uno tiene que tener lo suyo, porque imagínate, se va y luego cómo quedas. No, 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 mi reino. Antonia Aranda está más que feliz de estar en Miami junto a Melissa Paredes y disfrutando del sol. Actualmente, Melissa está desempleada tras ser despedida de Préndete por el bajo rating. Melissa no duda en elogiar a su bailarín activador, aunque muchos los felicitan, otros no apuestan por su relación y ya tendría fecha de caducidad. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.